La psicoterapista y trabajadora social Amy Mooring escribió una lista de errores que no cometen los que tienen una mente fuerte. ¿Por qué tenemos que saberlo? Porque no importa si eres empleado, un ejecutivo o un empresario, todos necesitamos fortaleza mental. Eso puede marcar la diferencia entre el éxito comercial, laboral y empresarial, o quedarte contando lo que pudo ser algo que no fue. ¿Una mente fuerte? Cinco errores a evitar. Número uno, el error de regalar el estado mental. ¿Cómo? Se quejan todo el tiempo por poco motivo, hacen caso a toda crítica sin diferenciar aquellas constructivas de las destructivas, o las críticas las toman personal, pierden el tiempo en cosas que no se pueden controlar y le dan la espalda a aquellas que sí están debajo de su responsabilidad, como son las emociones y acciones. Tiran la toalla ante el primer fracaso, por más tonto que sea, creen que el mundo siempre les debe algo o envidian el éxito de los otros. Número dos, vivir en el pasado. Una cosa es aprender del pasado para evitar errores y otra cosa es vivir del pasado como si todo pasado fuera mejor. ¿Crees que hubiésemos salido de la cueva si las mentes fuertes se hubieran quedado mirando las sombras que produce el fuego en la pared? No. Un ambiente de cambio e incertidumbre puede motivar a una persona mentalmente fuerte a sacar lo mejor de él o de ella. Tres, tener miedo al riesgo calculado. Una mente fuerte mide los potenciales riesgos y los beneficios de sus actos. Piensa en el peor y en el mejor escenario. No es un irresponsable negativo o un irresponsable optimista. Sabe que existe incertidumbre y lo pone en la ecuación. Cuatro, cometer los mismos errores. ¿Sabían que hacer lo mismo una y otra vez con la esperanza de tener un mejor y diferente resultado es la definición de demente? Las investigaciones demuestran que la habilidad de ser consciente de los errores y los aciertos es una de las fortalezas que han mostrado los ejecutivos y empresarios exitosos. Mi gente, hay que aprender de los éxitos y fracasos, reflexionar, mantener lo que funciona y cambiar lo que no funciona. Y quinto, esperar resultados inmediatos. La mente fuerte es lo que tienen, es el poder de la perseverancia. Saben que están para correr un maratón, no una carrera de 100 metros. Sí, disfrutan cada pequeña victoria, pero saben que son parte del proceso. Ellos saben que los cambios, transformaciones trascendentales, toman tiempo. Pero como siempre digo, al final, tú decides.